Amigos de Fogando la Suave, me encuentro con la guapísima Yasu, que vino al lanzamiento del tema musical de Yuleis y Coca, Infiel. Oye, para todos esos infieles, estoy feliz por Yuleis y la verdad, se ha venido preparando muchísimo, ha visto su proceso. Me encanta que es una mujer súper trabajadora y es que estoy para aplaudirla en el escenario. Me encanta que se suban más artistas y que entre artistas nos apoyemos porque hay cancha para todos. Cuéntanos Yasu, ¿tú perdonarías una infidelidad? Yo creo que cuando uno es más jovencita y cuando hay amor, sí, la verdad que sí me ha tocado perdonar. El tiempo te enseña a que puedes darnos más oportunidades y también a que los hombres pueden mejorar. Pero bueno, también pienso que el que es infiel, morirá infiel. Cuéntanos, ¿en algún momento Yasu ha sido infiel? No, jamás, no lo volvería a ser. Sí, 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 la verdad que sí, en algún momento de vida así como que uno peca de repente y le ha tocado como que, no sé, ser infiel. Pero eso es antes, con uno más inocente, cuando la cosa es más suave ya, el tiempo te enseña a decidir, amar a alguien, a valorar y bueno, nada. Yo creo que es normal, cuando somos jovencitos, a veces somos un poquito como infieles, hasta con la mirada y viendo a otra persona. Muchas veces es mejor estar solo que mal acompañado a veces. No, o sea, yo estoy sola porque realmente no estoy con nadie y estoy sola porque no es que, a ver, no es que quiero estar sola, tampoco es que estoy buscando relaciones, simplemente no llega. Cuéntanos, ¿qué se necesita para que alguien pueda conquistar el corazón de Yasu? Yo creo que sinceridad, que crea mucho en Dios y la familia, que sea un hombre trabajador, que le guste respetar y valorar a las mujeres y nada, eso no va, hay cosas sencillas. No busco prototipo físico, no busco un hombre con dinero, simplemente un hombre bueno, que sea un hombre bueno, de verdad. Hasta que llegó Úrsula a de casa en casa. Reina nuestros corazones, Úrsulita, estamos felices, contentos, hoy nos ha tocado compartir muchísimo. Realmente yo siempre le he olvidado por su dulzura, por su don de persona, por esa aura que ella demuestra entre todos. Y tenerla cerca es enriquecedora porque uno aprende muchísimo de ella, una mujer con mucha experiencia. Contentos porque nos hemos acoplado muchísimo, justo hoy nos reunimos y bueno, nos dimos cuenta de que nos estamos uniendo bastante y que somos un equipo súper chévere. ¿En algún momento ustedes pensaron que iban a tener a Úrsula en su programa? Sabes que no nos imaginamos, yo todavía lo imaginé, pero cuando se dio el nombre de Úrsula, yo lo comenté y decía, Dios mío, ojalá que sí, porque ella, entre tantas que se nombraban, tienen ese don de personas, son profesionales, entonces contentísimos. Yo creo que Dios la puso en el camino, la hizo esperar, nos hizo esperar y el tiempo de Dios es perfecto, ahora estamos con ella. ¿Cuándo vemos nuevamente a Azul Montero en el escenario cantando? Ahorita estoy sacando una nueva canción, estoy buscándole título, habla mucho del amor, esta canción. Justo hoy me reuní en el estudio con Berito Chinga y habla de una historia de cuando tú no olvidas a una persona que pasa en la vida normal. Es una canción súper sentida con unos ricos muy modernos y ya prontito la voy a grabar y ya pues me lanzo con eso. Con todo esto de la pandemia ha sido un poquito complicado como que dedicarse leyendo la música. Tuve un show la semana pasada, así he estado haciendo cositas, pero tema inédito ya lo voy a sacar. Hoy me reuní ya pues estoy trabajando en eso. ¿Será que en algún momento volveremos a ver a las tres juntas? ¿Por qué siempre me preguntan lo mismo? Solo Dios sabe. Es que yo no tengo las respuestas de eso. ¿Pero te gustaría nuevamente cantar con tus amigas? Yo digo solamente Dios sabe. Es verdad que solamente Dios sabe. No me puedo adelantar a decirte que sí o a decirte que no porque solamente Diosito sabe. Yazu, cuéntanos, ¿qué opinas tú de lo que dijo Carlos José Matamodo referente a que los programas de los medios digitales, prácticamente de las redes, son una payasada? A ver, yo lo que me he dado cuenta es que la red de prensa que tuvimos ahora con el lanzamiento de la nueva temporada de Casa en Casa, conversábamos mucho y decíamos que antes había muchos canales de televisión. Pero ahora, gracias a ustedes, a los medios obviamente de internet, fueron los que acudieron a este ruido de prensa y se les agradece muchísimo. Mientras más cancha haya y más oportunidades para que ustedes, para que todos tengamos trabajo, es bonito. No hay que desmerecer el trabajo de nadie porque todos le ponen amor, pasión, tiempo. Tú estás aquí trabajando, pudiendo estar en tu casa acostado con tu familia. Entonces eso se valora muchísimo y se les agradece también. Ahora en el lanzamiento de Yula y dicen, ustedes son los que están aquí. Entonces el trabajo hay que valorarlo. No hay trabajo chiquito, no hay que minimizar el trabajo de nadie. Pues regalarnos un saludo para todos los seguidores de Farándula Suave. Un beso inmenso para toda la gente que nos está viendo a través de Farándula Suave. Apoyémonos y gracias, gracias por todo. Gracias por siempre estar ahí cuando uno más los necesita. Gracias. 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 Gracias.